No me digas, ya no te acuerdas. ¡No! ¡Ya no! Tal vez era algo sobre Dani. Tal vez eso era. Creo que hay que hablar de Dani. Creo que debemos discutir lo que haremos con él. ¿Qué vamos a hacer con el pequeño? No sé. Creo que eso no es cierto. Creo que tienes ideas muy definidas de lo que debe hacerse con Dani. Y quisiera saber cuáles son. Bueno, yo creo que tal vez debamos llevarlo a un doctor. ¿Crees que tal vez debamos llevarlo a un doctor? Sí. ¿Y cuándo crees que tal vez debamos llevarlo a un doctor? ¿Cuánto antes mejor, amor? ¿Cuánto antes mejor, amor? Jack. Por favor. ¿Piensas que su salud puede estar en riesgo? Sí. ¿Y estás angustiada por él? ¿Y estás angustiada por mí? Claro que sí, amor. Claro que sí. ¿Alguna vez has pensado en mis responsabilidades? Ay, Jack, ¿de qué estás hablando? ¿Has pensado tan solo un momento en mis auténticas responsabilidades? ¿Has pensado un momento siquiera en mis responsabilidades con quienes me dieron el trabajo? ¿Te ha venido a la mente que acepté cuidar el Hotel Overlook hasta el primero de mayo? ¿Te preocupa o te interesa que los dueños hayan puesto su plena confianza en mí y que firmé un desgraciado convenio, un contrato en el que acepto tal responsabilidad? ¿Tienes la más elemental idea de lo que es un principio ético y moral, lo sabes? ¿Se te ha ocurrido considerar en lo que sucedería con mi futuro si yo fallara en cumplir responsablemente? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Sí o no? No te me acerques. ¿Por qué? Quiero regresar a mi habitación. ¿Por qué? Pues... porque estoy muy confundida y necesito, necesito considerar esto con claridad. Has tenido toda la puta vida para considerar con claridad. ¿Cuál será la diferencia por solo unos minutos? Jack, no te acerques a mí. Por favor, no me deslimes. No me deslimes. No voy a dañarte. No te acerques a mí. Wendy. No te acerques. Cariñito, linda luz de mi vida. No voy a dañarte. No me dejaste terminar lo que estaba diciendo. Te dije que no te iba a dañar. Solo te voy a hundir los sesos. Te los voy a meter al más punto fondo. No te acerques a mí. No me lastimes. No voy a lastimarte. No te acerques a mí. No te acerques. Por favor. Deja de mover ese bat. No me acerques. Deja ya ese bat, Wendy. ¡Decente! Wendy, dame ese bat. ¡No! No te acerques a mí. Dame el bat. ¡Basta! Dame el bat. Jack. ¡Allégate! Deja de mover el bat. ¡Fáltate! Dame ese bat, Wendy. ¡Allégate! Wendy. ¡Wendy! Dame el bat. ¡Allégate! ¡Dame el bat! ¡Ah! ¡Maldita! 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 ¡Maldita!